hola amiguitos tube hoy les voy a enseñar como personalizar tu galeria en oriental para tenerlo así por categorias por ejemplo en cosas para dos y yo pongo lo que quiero solo me quiero en la categoría de cosas para dos ok para poder hacer esto primero van a abrir aquella redditor y van a crear una nueva imagen aquí la media son de 152 152 y la altura va a ser de 29 29 y aquí ustedes le van a poner el nombre lo que se yo le voy a poner texturas porque el chino va a ser de texturas 3 y después dan ok y se va a aparecer esto después abrimos un recurso un mismo color yo solo voy a abrir un recurso del otro del otro de los videos pasados vamos a a perdon escoger un nuevo recurso yo yo por ejemplo voy a coger este y vamos acá y si no le gusta el color que tiene vamos a la barrita mágica y solo le damos clic al fondo uno de los corazones y uno de las galletas se las junto y uno va a aparecer así después vamos a elegir un color acá y vamos al bote de pintura y lo pintamos después otra vez vamos a la barrita mágica clic derecho de lesionar todo y esta con esta capa va a pasar esta capa para esta así después con esta opción de mover lo acomodamos yo lo voy a dejar así y después vamos a esta letra A que sale ahí y ponemos el nombre que ustedes quieran clickeamos aquí y ponen el nombre que ustedes quieran yo por ejemplo voy a colocar tres tres y un color lo voy a poner blanco ok yo aquí el tamaño que ustedes lo pueden agarrar como ustedes quieran yo lo voy a acomodar así después damos a ok y después vamos a archivo guardar aquí el formato epg y en la calidad lo subimos así después damos a ok y y escogemos la carpeta donde ustedes lo quieren guardar yo lo voy a guardar en descarga damos a guardar y que cuando lo hayamos guardado ponen a su galería y ustedes le dan aquí en poner folders y después se le va a abrir una algo así en la primera pestaña y van a folder options folder options donde sale un lapicito y después dice folder options le dan clic ahí y esta aquí en name le pone el nombre que depende de que sea la categoría yo le voy a colocar tres horas y aquí le voy a colocar aquí pues a y y y y y y ok después cuando ya hayan escrito esto van acá a icons y después dan change icon change icon dan clic ahí y dan add afili add afili cuando abren les va a salir esto y abren lo que hicimos anteriormente en pql editor lo abren doble clic y se le va a abrir esperen a que cargue esperemos a que cargue ya una vez cargado damos clic ahí un solo clic y damos a ok ok y ya cuando le aparezca esto se le van a y aquí ustedes lo van a tener y cuando ustedes quieran pasar algo por ejemplo este pedido que yo hice lo agarran, lo arrastran y lo pasan así lo sueltan, lo pasan tres veces lo sueltan y lo vuelven a pasar y ustedes le pasan a clic en texturas y ahí lo van a tener bueno muchas gracias por ver este video tutorial en el link de la descripción lo voy a dejar, el fact que le traigo por si ustedes también quieren usar pero por favor no me copies yo ya tengo este de las galletitas bueno, espero que le haya sido muy útil y que les haya gustado el video en el link de la descripción como dije anteriormente le voy a dejar el link de los letreros y el link de mi diente para que ustedes puedan encontrar recursos texturas, white papers, etc. bueno, adiós